La Comisión Estatal Electoral recibió las solicitudes de las alianzas Juntos Haremos Historia en Nuevo León y Nuevo León Adelante para poder competir en las elecciones 2021. Juntos Haremos Historia en Nuevo León está integrado por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza para poder contender por esta gobernatura 26 alcaldías y también 13 diputaciones locales. Mientras que en Nuevo León Adelante la forman el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de Revolución Demócrata, así para postular cargos a la gobernatura y 49 alcaldías y 26 distritos. La Comisión Estatal Electoral dará respuesta sobre la aprobación o el rechazo de dichas solicitudes de registro en un lapso de 10 días hábiles a través de una sesión. En el proceso electoral 2020-2021 van a contender sin coalición el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México.